Hola, esto es Artinitas. Hoy en honor de la historia de las mujeres vamos a hablar de alguien que admiramos, que es Olga de Custodio. Lo que la hace especial es que se convirtió en la primera capitana comercial de aire línea latina. Que es todo el tiempo que tenemos. Gracias por la humedad y el resto de la historia de las mujeres. Adiós.